Con el auspicio de Mundo Pacífico y Duoc UC, presentamos el informativo Mundo Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de nuestro informativo Mundo Noticias. Les damos la bienvenida, por supuesto, con los principales titulares del día de hoy. Presidentes, senadores, diputados y consejeros regionales son los cargos que se disputarán este 17 de noviembre. Municipalidad de Cañete asegura realización de elecciones este domingo. Popular personaje de Captureo se encabezó campaña contra el bullying en Los Álamos. Familia de Curanilagua vive en una sede social mientras les construyen una pieza. Comenzamos nuestro informativo de hoy contándoles que si aún tiene confusión sobre las cuatro papeletas que recibirá al momento de votar este 17 de noviembre. Ponga mucha atención porque en la siguiente nota les explicamos cómo será cada una de ellas. Gran confusión existe entre la ciudadanía la votación de este 17 de noviembre, ya que además de elegir al presidente y parlamentarios, los chilenos elegiremos por primera vez a los consejeros regionales. Es por esta razón que en la jornada electoral al momento de llegar a nuestras mesas de votación recibiremos cuatro votos. El primero será de color blanco y corresponderá a la elección de presidente de la república. El segundo, de color celeste, contendrá los nombres de los candidatos a senadores e incluirá solo los nombres de la circunscripción que corresponde a sus comunas. El tercer lugar y de color beige con los pontulantes a la Cámara de Diputados, los cuales al igual que el anterior incluirá solo los nombres que postulan al distrito de su comuna. Finalmente irán los consejeros regionales, que en esta elección irán en el voto de color verde, el cual en algunas circunscripciones llevará hasta 32 nombres y usted debe elegir solo uno de ellos. Una vez finalizada su elección, usted deberá depositar los cuatro votos en las urnas correspondientes, las cuales además de los nombres, llevará los colores de cada uno de ellos. Llevar agua y un gorro para el sol son algunas medidas que usted podrá tomar para esta jornada. Además, le recordamos que para cumplir con este derecho cívico, usted solo debe presentar su cédula de identidad, la cual será aceptada pese a tener un vencimiento inferior a un año, o en su defecto, también servirá su pasaporte en caso de tenerlo. Consejos que sin duda los ayudarán a cumplir sin inconvenientes esta importante labor para nuestra democracia. Seguimos con el mismo tema, ya que la Municipalidad de Cañete aseguró que en la Comuna se desarrollará de forma normal las elecciones de este 17 de noviembre, pese al paro de trabajadores que se mantiene hace más de tres semanas. Alfonso Cifuentes con la nota. La Municipalidad de Cañete emitió una declaración pública en donde asegura que es deber constitucional del alcalde Abraham Silva cumplir con la realización de las elecciones generales de este domingo 17 de noviembre, esto en atención al paro nacional de funcionarios municipales, al cual los trabajadores de Cañete se han sumado ya por más de 25 días. De esta manera, el alcalde Silva dio garantías de la realización de los comicios, los que en Cañete contemplan 81 meses de votación y en el que los trabajadores municipales ponen a disposición de la comunidad los implementos tales como las 324 urnas de votación, más 162 cámaras secretas para los cuatro locales de votación que hay en la Comuna Histórica. ¿Se acuerda usted del gato Juanito? Sí, el popular personaje de Cachureos. Bueno, si no se acuerda o quiere volver a verlo, no se pierda la siguiente nota, ya que este famoso felino se presentó en Los Álamos para liderar una campaña contra el bullying. Los detalles en el siguiente informe. Hasta Los Álamos llegó el querido y recordado gato Juanito, el popular personaje del ex programa infantil Cachureos, que arribó hasta la comuna para participar de una campaña que busca concientizar a los jóvenes de los riesgos y daños que genera el bullying en las escuelas. Bueno, estoy muy contento de esta función de teatro y después el show. Le enseñamos a los niños que los amigos son un regalo de Dios para amar, para cuidar, para respetar. No hay que abusar de los amigos, no hay que pegarles, no hay que burlarse de ellos, ni hay que hablar mal de ellos con otros. Eso se llama bullying y eso está mal. En cambio, cuando tú los amas, Dios te ayuda y te apoya y está contigo y todo eso. Es muy rico la sensación que se siente. ¡Eso! Si bien los niños no conocen profundamente este personaje, fueron los padres los que disfrutaron más con el show. Y por supuesto se agradecieron la oportunidad de compartir con sus hijos esta importante temática, la cual se está apoderando de algunos establecimientos del país. Fue bacán, fue bacán. La pasamos bien, todos los niños y estos chicos la pasamos bien. ¿Qué te pareció el mensaje de Juanito? Sí, bien. Todo bacán, todo eso. ¿Es muy divertido? Juanito es muy divertido y muy amoroso. ¿Te gustó el mensaje del bullying que les enseñó? Sí. Bien, porque si no, todos los niños estarían peleando y el país estaría lleno de peleas. ¿Qué te pareció la actividad? Bien. Juanita. ¿Qué te pareció el mensaje que han llegado Juanito hoy día en el tema del bullying? Importante. ¿Qué le diría a todos tus compañeros hoy día? Que no hay bullying. Me parece bien, me parece que el alcalde y la municipalidad de Los Álamos en el fondo se pusieron la camiseta para así apoyar a los niños y a las mamitas que los vienen a acompañar. La actividad de hoy día me pareció excelente. El mensaje que dejó la obra acerca del bullying es algo que está pasando en una actualidad. Entonces, ¿qué más que hacerlo en una representación para que los niños lo puedan entender y queden su memoria en forma clara? La actividad fue organizada por el pastor Mario Soto, quien recibió ayuda del municipio para concretar esta iniciativa, la que sin duda buscaba fomentar los valores de respeto entre los menores. Bueno, doy gracias a Dios por la oportunidad que él me permite de poder haber sido parte de traer esta obra de teatro. Terminemos con el bullying y el show del Gato Juanito. Compartirle un momento el sentir de todo lo que estamos viviendo como provincia en nuestros colegios. Yo creo que es necesario atacar el tema de una forma inteligente, a través de una obra, a través de un evento para niños. Y es lo que hemos hecho acá en la Comuna de Los Álamos, el corazón de la provincia. Bueno, la verdad es que era traer una obra de primer nivel con artistas y personajes reconocidos a nivel nacional a compartir con nuestros niños y entregar un relato y un sentido cristiano de valor y principio a un tema que no es menor y que a nosotros nos preocupa mucho también como autoridades, como es el bullying. Y es por eso que hoy día se hizo una obra de teatro con respecto al bullying, con el Gato Juanito, este gran personaje de Cachureo, donde nuestros niños, nuestras familias respondieron en masa a Los Álamos y vinieron a ser parte de esta actividad. Así que muy contentos, porque por un lado estamos entregando diversión, estamos entregando entretención a nuestras familias, pero además entregamos un mensaje de fondo, que es el compromiso y cómo nos hacemos cargo todos juntos para combatir el bullying en nuestros establecimientos educacionales. Al finalizar la obra, el Gato Juanito realizó diferentes concursos con los niños, quienes participaron con mucho entusiasmo y alegría, transformando una jornada normal en una que difícilmente olvidarán. Una difícil situación vive una madre y sus siete hijos en la comuna de Curanilaue, ya que desde el invierno viven en una media agua a un costado del río Ranas, por lo cual la Junta de Vecinos de la Nueva Población Rayena Antú les dieron alojamiento en su sede social, mientras les construyen una pieza donde puedan vivir en mejor condición. Francisco Martínez con la nota. Una situación bastante complicada en la que afecta a una modesta familia de la comuna de Curanilaue. Las precarias condiciones en las que vive una madre y sus siete hijos, dos de ellos con capacidades diferentes y dos menores de edad. Esta familia permaneció durante largos meses de invierno en una media agua al costado del río Ranas y sin ningún servicio básico y con el peligro de contraer infecciones por la gran cantidad de roedores que hay en ese lugar. Los vecinos de la nueva población Rayena Antú con sus dirigentes se percataron de esta situación que afectaba a los vecinos y, solidarizando con ellos, se trasladaron hasta la sede social del sector mientras le construyen unas piezas en una manera de mitigar durante este tiempo la situación que les afecta. Los vecinos se la han arreglado para recolectar alimentos, ropa y artículos de primera necesidad. Ahora estoy viviendo aquí, estamos de llegar a la sede, porque no tenemos casa, no tenemos donde vivir. La casa que tenemos está en buenas condiciones, quiero ayudar en madera, en una vivienda, digna para vivir. Nosotros con el apoyo de los vecinos de acá, que sacamos una firma, más que nada la gente de alrededor de la calle Milla, nos propusimos ayudar a la familia del frente que están viviendo en una situación paupérrima, que nosotros en una aldea vivíamos en un palacio, teniendo luz, agua y nuestras medias aguas forradas, y lo cual ella ni siquiera tenía una media agua. Y lo poco y nada que se ha rescatado ha sido muy, muy, muy poquísimo. Y aquí con la ayuda de los vecinos se ha rescatado madera, zinc, ventanas, y esto que se ve acá es lo que estamos construyendo hasta ahora. Esta es una solución provisoria, porque lo que nosotros esperamos es que el servicio se haga presente, la autoridad es igual, porque hay muchas viviendas desocupadas, en la forestal, en la miraflores, cinco, acá mismo, y la idea es que por qué no darle una solución a ellos, que son una familia de siete personas, tres niños chicos, dos personas con deficiencias mentales. Los dirigentes están bastante preocupados por ellos y apelan a la buena voluntad de los vecinos y las autoridades para buscar una solución real para esta modesta familia. Bueno y así ponemos fin a nuestra edición del informativo Mundo Noticias. Queremos agradecer por supuesto su preferencia y dejarlos invitados a que se contacten con nosotros a través de nuestro Facebook canal Mundo TV, o si lo prefieren, a través del correo y número que aparecen en pantalla. Muchísimas gracias nuevamente por haberse informado con nosotros. Hasta pronto. Mundo Pacífico y Duoc UC presentaron el informativo Mundo Noticias.